La Cookeet, La Cookeet Hola y bienvenidos de nuevo a La Cookeet para otra delicia de video Hoy amigos estamos haciendo la primera receta en esta cocina nueva Y quería darle el honor que se merece Así que en colaboración con Nor vamos a hacer una receta de mi querido país Honduras Una receta que la verdad el patio tiene un apodo un poco extraño Pero ya van a ver que está deliciosísimo Vamos a hacer pollo chuco o pollo con tajada Chuco, chuco es un apodo, una manera en la que en Honduras decimos a las cosas sucias Y si me están viendo con una cara rara porque dirías ¿Qué pasa cuqueet? ¿Por qué te vas a comer un pollo que esté sucio? No amigo, no te preocupes Esto solo se llama así porque es un latillo popular Que se originó en las calles de San Pedro Sula, una ciudad en el norte de Honduras Y pues la verdad por eso se le llama chuco Pero créanme que de sucio no tiene nada Sino que es más bien una manera suculenta y riquísima de disfrutar un pollo frito Sobre una cama de tajaditas de plátano Uh, ya me está entrando hambre Anota los ingredientes que les dejo en la descripción Empecemos Primero lo primero No podemos tener el pollo frito más delicioso que hayan robado Sin una buena marinada Entonces vamos a poner nuestro pollito en este bol para marinarlo Es mejor escoger piezas de pollo con hueso como pechuga y pierna O también puedes usar un pollo entero Aquí voy a hacer algo que tradicionalmente hace la gente con esta receta Y es limpiar el pollo con jugo de limón No sé muy bien por qué se hace esto Si ustedes saben amigos, coméntenmelo Esto lo vamos a enjuagar y tiramos el líquido sobrante Para nuestra marinada agregaremos mostaza Un pelín de vinagre blanco Y ahora vamos con el ingrediente esencial de nuestra marinada Que es este caldo con sabor de pollo de Knorr La verdad es que este ingrediente es mágico Mucha gente en Honduras le conoce como cubito Porque tradicionalmente venía como una presentación así como de cubitos De caldo de pollo Pero esta versión granulada me gusta más Porque se puede medir mejor Y también, o sea, miren, este pacatón Le sirve para varias cosas Yo conseguí el mío en el supermercado Food for Less Y les voy a dejar un link en la descripción Para que aprendan más sobre él Pero esencialmente esto es lo que le añade Ese como punch de sabor a nuestra comida Y como ven esto se añade facilísimo En un poquito de agua tibia disolvemos el Knorr Y bañamos el pollito con esto Y que quede bien marinado Cubrimos nuestro bol con papel plástico Algo que me encanta, delicada con sabor de pollo de Knorr Es que es tan versátil Se puede usar como para sopas, para salsas Para platillos con pollo o sin pollo Comenta ahorita a mí si tú también creciste como yo Con el saborcito de Knorr Y en qué platillos lo usaste Y ahora tenemos que dejar nuestro pollito descansar en el refrigerador Al menos una horita o media horita puede ser también Por mientras vamos a ponernos con los otros ingredientes Vamos con un componente esencial de nuestro pollo chuco Que es el repollito Hay que hacer una ensalada de repollo Y un truco que vi en internet era el de usar un pelapapas de esta manera Para así tener tiras delgadas de repollo Así como pelar el repollo Si prefieres cortarlo como normalmente se hace También puedes usar el cuchillo y cortarlo de esta manera Como ven con ambos métodos queda bien También rallaré un poco de zanahoria Y la echamos a nuestro repollo Junto con un poquito de sal y comino Seguidos de un poquito de vinagre Esto lo dejamos por acá Y vamos con otro gran componente Que se llama chimón o también pico de gallo En Honduras el chimón lleva chile morrón verde picado Cebollita blanca picadita Y tomate Y a eso vamos a meterlo a un bol Y he de decirles amigos Que además de ser colorido Me encanta que esto es como una salsita Muy prevalente en varias cocinas de Latinoamérica Me encanta que justo es el mes de la herencia hispana Y podemos celebrar lo bonito y diverso Que son nuestras culturas Pero también que en muchas de ellas Hay cosas similares como estos platillos Estos ingredientes que se dicen por ejemplo Pico de gallo en un lado Chimón por otro Salsa bandera en otro Si tú tienes esta salsa en tu país Comenta ahorita mismo como le dices Por último un toque aromático con cilantro Aunque en Honduras normalmente se usa el culantro También añadimos cominos y sal Terminamos con un chorrito de limón Y sí o no que se te hizo agua la boca Ya terminamos nuestro chimón Y ahora vamos a hacer algo súper clave Para nuestro pollo de choco Que mucha gente dice que es Una de las mejores salsas que han probado Y pues ya lo dije Su salsa Pero la verdad es que solo es una mezcla De unos ingredientes muy sencillos Mayonesa, mostaza, ketchup Revolvemos y añadimos un chorrito de leche Y listo Chinchilete yo machete Y ahora vamos con nuestra cama de plátanos De tajaditas de plátano Este es un plátano macho verde Pero también en Honduras se puede hacer El platillo con vineo verde Y pues no sé cómo le dices a estos en tu país Yo sé que esta es de las cosas Que más polémicas tienen Porque cambia nombre bastante Pero básicamente necesitan un plátano De los que se cocinan Porque vamos a freírlos Y que estén bien duritos Y les voy a enseñar un truco Para pelarlo de manera sencilla Porque mucha gente se frustra Bueno, mucha gente Yo antes me frustraba Al momento de cortar este plátano Porque si no lo cortas bien Si te puede quedar como un poquito Oxidadito la mano Ya van a ver Esto va a ser muy fácil Lo que hay que hacer es cortar Por las líneas que tiene ya marcadas el plátano Pero solo es a penetrar la cáscara Y luego con la parte de atrás de una cuchara Ir levantando el borde de la cáscara Poco a poco Hasta que se pueda quitar así de fácil Y así queda Vamos a hacer las tajadas Cortando en diagonal Para que nos queden un poco larguitas Y ya está esto listo para freír Pero primero destapamos el pollo Mmm, que rico huele esta marinada Nuestro pollito ya está listo para empanizarse Entonces vamos a verter solo un poquito de harina acá Y así con las manos No tengan miedo Vamos a ir agarrando cada pieza de nuestro pollito Y vamos a pasarla por la harina Y un tip para que se le quede bien este empanizado Es que después de cubrirlo con la harina Vamos a pasarlo a una bandeja así de rejilla Para que pues se termine como que despegar al pollo Así hay que ver esto con todo el resto de sus piezas de pollo Y ahora toca freír ambas cosas Nuestros plátanos y el pollito rico Estoy usando aceite y vegetal bien caliente Así que cuidado en esta parte Voy a ir poniéndolas una por una Y de vez en cuando revolvemos para que no se peguen o doren demasiado Cuando estén así duritas y medio doraditas Las sacamos y pasamos encima de papel toalla Para quitar exceso de aceite Ponemos también nuestro pollo a freírse en aceite al mismo tiempo Y esta tardará un poco más en cocinarse Pero sáquenlo después de que vean que esté bien bien doradito Ya tenemos todos nuestros componentes súper coloridos Y ahora hace falta que creemos nuestro plato especial de pollo a chuco Primero con una camita de tajaditas Una base deliciosa y muy generosa Que va cubierta del repollito El chimol Y completamos nuestro plato con nuestro pollo a chuco Ahora amigos intenten no salivar con lo siguiente Algo que no falta en muchas presentaciones del pollo a chuco Es la cebollita encurtida Mi favorita Y así quedó nuestro pollito a chuco Sí, me voy a comer todo esto No, estos amigos claramente es para compartir Así de hecho me lo sirven en los restaurantes hondureños A los que he tenido el chance de visitar Me lo han servido así Y es que se ve espectacular Pero saben qué, déjenme entrarle Porque esto va a estar bueno A ver por aquí con esta piernita Estoy tan feliz Aparte de que está deliciosísimo Esa receta me transporta a mi tierra En serio Gente, no saben el sabor de este pollo Es impresionante Yo creo que clave para ese sazón que tiene Es el norcaldo con sabor de pollo Que le echamos Porque, o sea, ya vieron que le echamos bien poquito Pero ese poquito hizo bastante Como para aumentar el sabor divino Y aparte no nos complicamos para nada O sea, ya vieron que solo una cucharada Y tiene todos los ingredientes que necesitamos Para que nuestro pollito esté sazonado Y es que no sé Como tiene como un toquecito acidito Que va perfecto Como con la crema, la salsita especial Y uff, ya saben que yo soy amante Como de las tajaditas Bueno, no sé si lo sabían Pero ahora lo saben Y nos da La combinación de las tajaditas Con el chimol Con el repollito Con el pollito Este platillo sin duda Es algo que Tienen que probarlo Alguna vez en su vida Sin importar donde vivan En Honduras O en otro lado del mundo Y especial ahorita que es El mes de la herencia hispana Yo creo que es el mejor momento Pero si no, también En cualquier otra ocasión Gente, porque está delicioso De chucco no tiene nada Espero que les haya gustado mucho este video Y que le den like Y acuérdense de dejarme también Su comentario Para darme ideas Sobre otros platillos En los que se puede usar El norcaldo con sabor de pollo Porque en serio amigos Es súper versátil O sea, no se limiten A platos con pollo O sea, pueden usarlo Como para caldos Como para dips Para un montón de cosas Esperaré sus comentarios Y también Muchísimas gracias a Nor Por haber colaborado Conmigo en esta receta Espero que sigan Celebrando la cocina latina Tan variopinta Y bonita Y deliciosa Desde donde sea que estén No importa si no son latinos En serio gente Anímense a probarlo Y bueno A mí me queda Compartir este pollito frito Este pollito choco Con mi esposito Y mis hijas Y nos vemos en el próximo La coqueta Adiós